Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y vamos a comenzar Vamos a darle caña pues con Ramatra, vamos a ver que tal con él se nos da Bueno vamos a hacer una partida competitiva, vamos a ver que tal No sé si me ha presentado, bueno soy Naida, por si soy nueva en el canal y si sois veteranos ya lo sabéis Disculpadme que estoy y no sé cómo estoy hoy, de hecho vengo de renovarme el carnet Así que el carnet de conducir, y estoy que no sé, de hecho veremos a ver cómo escucho hoy Porque me han puesto lo que se pone de escuchar y oigo demasiado ahora No no, eso es broma gente, vamos a ver, vamos a dar lo mejor de nosotros que podamos en esta partida Y vamos a ello Ok, tenemos un Reinhard Vale Vale, vamos a meter un poquito las distancias con Reinhard Vale, un poquito por aquí Espérate gente, es que no puedo No puedo eh No puedo eh Vamos a ver si podemos con Orisa Creo que Orisa va a ser mejor con Reinhard No lo sé, vamos a ver, vamos a probarlo Estoy atrapada aquí Vale 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 Ta 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 Me voy yendo por aquí, yo voy Voy a... ¿Dónde vas? Quédate quietecito, anda Ay, 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 que me quemo, que me quemo Da igual, da igual, da igual Ahí vamos Hola, 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 espérate que me quemo, ay, ay, que me quemo Estás muerto Espérate, espérate, espérate que hay demasiados Ay, 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 socorrido, socorrido Necesito sanación Tío, no Cúrame No 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 mates Tío Me tenías que haber curado, morirá Ay 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 What ¿Qué? Ahora encima me está diciendo a mí el de mi equipo What Ta f... What The fuck Que me he llevado todo yo solita Y aún encima me está diciendo Doom El enemigo está empujando su barricada Vale, vale Vamos a ver Estoy tirando yo pa'lante Venga, va, vamos a ello, gente Voy a dejar el chat Vamos a concentrarnos Que hemos avanzado Y no tenemos que retroceder Que nos están ganando No puedo, eh No puedo Y si me pongo Voy con Oris Voy con esta Voy con esta Y es que no puede ser que ya lleven 85 Vale Tenemos el robot Vale Vamos pa' allá Ok Agrupaos Ok Venga Venga, yo voy Yo me encargo Es que de verdad Vale Vale Va a aparecer por aquí No, no, no Te has equivocado Te has equivocado tú Vale Ven pa' acá Se está yendo Se está yendo los dos Epa, epa ¿Dónde está mi equipo? What? Pero si mi equipo estaba detrás ¿Por qué está tan detrás mi equipo? No me lo puedo creer Que estaba yo sola ahí con los otros Yo creía que ella iba Tío Os prometo que me creía que estaban Que estaban detrás mío Voy, voy Y cago en sus Y es que con el otro Me estaba tocando Estaba tocaica Vale, venga Va Otra vez Vamos allá Gente Tío Tío ¿Por qué no avanzáis? Tío ¿Por qué mi equipo no me avanza? Está allí Tío Soy yo la que está ahí Y es que encima No están dándoles No lo entiendo Claro No lo entiendo Claro Que están Que me matan Voy a dejar Al turjón por ahí Vamos a centrarnos Que queda Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Venga Que estás tú sola Vale No estás tú sola Pero bueno Vale Ven Tío Que me cargaba el otro ¿Dónde estaba el...? Vamos a ver Ha acabado con la orisa ¿Por qué no me ha seguido el otro tío? Claro Otra vez Nos lo vuelven a quitar Es que no puedo Venga yo me encargo, yo me encargo tirar pa'lante tirar pa'lante venga, vamos a ello 16 tengo 8000 de daño venga, tira, tira, avanza aquí ven venga venga, tira venga avanza estás muerta GG uff, me ha costado, eh me ha costado, me ha costado me ha costado 19 vale, este es Junkrat vale bueno, al final nos ha costado pero bastante bien Zenyatta ¿veis? ¿veis lo que os digo? ¿veis lo que os digo? creo que, de hecho he vuelto otra vez aquí y ya vamos para para este vamos voy a hacerlo así así que dicho esto me despido hasta el próximo vídeo chao 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 chao